Y ese apoyo que hemos tenido del gobierno federal se refleja aquí en San Felipe de Brizatlán con una inversión anual de muy cercana a los 287 millones de pesos en los programas sociales. Este es un ejercicio de suma de fuerza, de sinergia, en donde ustedes, nosotros, los tres órdenes de gobierno, vamos a poder hacer realidad ese compromiso de la transformación. La transformación significa vivir mejor, no solamente cambiar un gobierno, significa devolverle la integridad y la dignidad a las personas y a los pueblos de Hidalgo.